¿Qué es el reavivar la fe? Por medio de la liturgia, hoy coincidiendo con una celebración muy especial, que es el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Pues la feliz coincidencia ha hecho que sea así y, pues contentos por ello, cedemos ya la palabra a don Jaime Sancho. Bien, buenos días. Y vamos a ello. Bueno, en el programa de la facultad, en la guía académica, ponía como una especie de lema para este grupo de temas una frase referida al siglo XXI. El siglo XXI será místico o no será, o el cristiano del siglo XXI será místico o no será, tiene una pequeña nota en el programa. Es una frase que ha ido evolucionando. Tiene que ver con lo que vamos a decir a continuación. La frase, en primer lugar, la dijo, no la escribió, la dijo André Mahó en 1963, y la frase era El siglo XXI o será místico o no será. Se refería al siglo XX, en el cual había habido, pues, centenares de millones de víctimas de las guerras, de las persecuciones, y en la cual los diversos códigos morales establecidos por la voluntad de los legisladores, o más o menos democráticamente por los pueblos, esos códigos morales no habían servido de nada. Y él veía que el mundo, solamente con una visión mística, es decir, global, integral, teniendo presente la trascendencia, podría sobrevivir. Más adelante, Panikar recoge la frase, pero no dice el siglo XXI, sino dice, el cristianismo del siglo XXI será místico o no será. Aplica también eso al mismo cristianismo, no basado, dice él, solamente en unas ideologías o en unos códigos, sino en unas relaciones personales globales de la persona en relación con el mundo, con toda su existencia. Y luego, fue el que ha hecho más famosa la frase, Karl Rahner, cuando dice, el cristiano de mañana será místico o no será cristiano. El hombre religioso de mañana será un místico, si no, no existirá. Será una persona que ha experimentado algo, o no podrá seguir siendo cristiano. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica de Euscaritas Est, recoge este pensamiento y dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe cristiana surge y se fortalece en la experiencia vital de este encuentro. Con esto nos abre la puerta al tema de hoy, de cómo se revitaliza, cómo crece la fe en la liturgia, porque la liturgia fundamentalmente es eso, sacudir a una cita, a un encuentro. En la liturgia se da la manifestación principal de la Iglesia, como la definía San Cipriano, y lo recoge el capítulo primero de la Lumen Gentium, la Iglesia es una multitud congregada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es la liturgia. En la liturgia, en primer lugar, esto serviría para otras actividades de la Iglesia, pastorales. Lo que voy a decir aquí sirve también para la catequesis, para la evangelización, sobre todo como método, lo que voy a decir. En la liturgia se anuncia la fe. Ha habido personas que han llegado a la fe, se ha despertado la fe en ellos, han querido creer, han respondido a la gracia de Dios por un encuentro con la liturgia. Son los casos ya conocidos de Paul Clodel o con la música religiosa de García Morente, la misma liturgia. Ha habido personas que la belleza, la serenidad, el hálito de trascendencia que se respira en una liturgia, imagino, sobre todo, en una liturgia bien hecha, pero que puede ser muy sencilla. Es el catalizador para que la gracia y la libertad se junten. La razón, a pesar de todo, nos dice que esa no es la forma normal de actuar la liturgia. Porque la liturgia no es el principio, sino el término. Esto puede ocurrir, pero no es la finalidad primera de la liturgia, el despertar la fe. La liturgia, como tenemos puesto aquí, como dijo Sacrosanctum Concilium, que muy bien he dicho hoy, muchas veces lo leemos ahora, Sacrosanctum Concilium, y nos sorprende porque, como decía Benedicto, el concilio mediático se ha impuesto al concilio escrito, y el concilio mediático ha causado una gran cantidad de daños. Si vamos al concilio escrito, veremos que dice que la Sagrada Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza. Casi toda la gente cuando cita esto lo dice al revés. La liturgia es la fuente y la cumbre. Pues no, es la cumbre y la fuente. Quiere decir que la liturgia es el término de un camino que empieza en la pre-evangelización, sigue con la evangelización y al carisma, el anuncio de Cristo, pre-evangelizaciones, hacer comprender a las personas o el deseo de lo que se va a hablar. A lo mejor personas que no saben lo que significa comunidad, lo que significa paternidad, lo que significa familia, porque creen que han superado estos conceptos. Eso es la pre-evangelización. Después la evangelización, el anuncio. Después ya la catequesis, la explicación razonada, la escucha de la palabra de Dios. Por último, llegamos a la liturgia. Es la cumbre. Y allí se encuentra en la cumbre la fuente. Las fuentes nunca están en las cumbres, siempre están en las faldas de las montañas, pero esto es una metáfora. Allí está la fuente donde emana toda la fuerza de la actividad de la Iglesia. Y de la liturgia somos enviados de nuevo a evangelizar, a la caridad. No es al revés. Si ponemos la liturgia como la primera fuerza de choque para encontrar a la gente, si cogemos un grupo de catequesis, lo que sea, y lo primero que hacemos es hacerles una misa, o vamos, estamos estropeando la liturgia probablemente, haciéndola perder su identidad. El Papa dice que hay que hablar con imágenes. No creo hacer perder categoría al tema si les digo una imagen de esto, que es bastante expresiva. Era un señor que quería plantar habas. Todo el mundo sabe que las habas se plantan clot y faba, ¿no? Pero en lugar de coger una estaca puntiaguda para hacer los agujeros, cogió un precioso clarinete que tenía en casa, austríaco, que valía una barbaridad de dinero. Y por la boquilla hizo los agujeros y plantó las habas. Evidentemente, el objetivo lo cumplió. Las habas las plantó, pero el clarinete quedó hecho polvo. Eso es lo que pasa exactamente cuando utilizamos la liturgia como fuerza de choque. Como primer encuentro, a la liturgia se llega. Se llega, pero es un acto complejo, para el cual hay que estar adiestrado y abierto. En sí misma puede llevar a la fe, toda como un conjunto. Pero no es un medio de evangelización, no es un medio de catequesis, aunque tenga en ella misma, como veremos, evangelización y catequesis. La liturgia no solamente anuncia la fe, es decir, anuncia que hay otro mundo. Hay muchos mundos. El mundo del sindicalismo, del deporte, el mundo de la Iglesia y el mundo de Dios. La liturgia nos anuncia que hay otro mundo. Si uno entra allí, diría, esta gente, ¿qué está haciendo aquí? Pero es la misma sorpresa que encontraríamos yendo a otro ambiente completamente distinto que no conociéramos. La liturgia no solamente anuncia, sino que comunica, proclama y explicita la fe. En Porta Fidei se dice que sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia. Y el testimonio de los cristianos tampoco tendría eficacia. ¿Por qué? Porque la liturgia y los sacramentos son esa fuente de la cual recibimos, se revitaliza en nosotros el don infuso de la fe. Somos creyentes. Esto no es una agencia de propaganda. Aquí contamos con Dios y en el principio está Dios. La fe es una virtud teologal. Y esa fe donde el Espíritu Santo se revitaliza, revive la reviviscencia cuando escuchamos la palabra viva, cuando recibimos los sacramentos. Por eso son necesarios para la eficacia, para el mantenimiento y para la fuerza del testimonio de la fe. También lo dice el Papa Francisco. Los sacramentos nos impulsan a ser misioneros. Y el compromiso apostólico de llevar el Evangelio a todos los ambientes, incluidos los más hostiles, constituye el fruto más auténtico de una vida sacramental asidua. ¿Por qué? Pues porque participar en la liturgia es participar en la iniciativa salvífica de Dios que quiere salvar a todos. En la liturgia nuestra fe crece, ya veremos qué significa eso de crecer, y además nos impulsa, nos echa a la calle, nos hace salir. Si no es así, la liturgia queda de alguna manera comprimida, constreñida y se mustia. Se convierte, como dice el Papa, en una actividad cultural o en una pieza de museo, si no está con este dinamismo siempre misionero, evangelizador. La liturgia es bella, alegre, por sí misma, pero podemos hacerla triste, oscura e incluso tediosa. La Iglesia, dice el Papa Francisco, en la asociación apostólica, Evangelii Gadium, evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. Porque los que celebran la liturgia, si se dan cuenta bien de lo que está ocurriendo allí, son evangelizados, porque se asombran y dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a celebrar la misa, voy a revestirme, voy a salir, pero me doy cuenta de lo que significa eso, lo que voy a hacer. Y los fieles estamos aquí, somos evangelizados por la belleza de la liturgia que es bella cuando transparenta la presencia de Cristo, que es el más bello de los hijos de los hombres. Si no, pues como aquel predicador joven, nos contaban de jóvenes, que era un chico brillante e hizo uno de sus primeros sermones, estaba su padre delante y el chico se lució. Voz, tema, cuando acabó fue a su padre y le dijo, ¿qué tal ha estado? Y el padre le dijo, como actor eres más bien medianejo. No vamos a competir con los espectáculos porque ni cantamos, ni bailamos, ni hacemos nada mejor que los artistas. Pero hay una belleza que no nos la pueden quitar a través de un sacerdote anciano, deteriorado o con una voz desagradable. Casi cuanto más todo esto sea más auténtico, más se transparenta lo que hay detrás. La presencia de Cristo y eso es lo que da la belleza de la liturgia. Y entonces evangeliza porque te encuentras con algo que es radicalmente otro, pero muy cercano también, muy encarnado. La fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo hemos de hacer crecer algo que a lo mejor no conocemos bien qué es lo que hemos de tratar de acrecentar y aumentar? En el marco del año de la fe estamos todavía en sueco decimos Señor aumentanos la fe y pedimos por nuestros feligreses Señor aumenta la fe de estas personas y decimos en una oración del tiempo ordinario aumenta nuestra fe esperanza y caridad. Pero, ¿qué es lo que se aumenta? ¿Qué significa eso? En primer lugar la fe es una virtud teologal luego es un don divino es una capacitación para algo que sin esa virtud que es una virtud es un hábito y una fuerza virtus un hábito permanente y se entiende que es un hábito bueno porque si fuera un hábito malo sería un vicio no, es un hábito bueno pero que se nos ha dado pero si se nos ha dado ¿cómo lo podemos fortalecer? si no es nuestro es cosa de Dios no, pero también es un acto humano la fe es libre este es un tema que cuando se lee en teología es un tema difícil ¿en qué sentido la fe también es una virtud humana al mismo tiempo que divina? la relación entre lo natural y lo sobrenatural en la gran obra de Problems de Lac de Foix de Overt que tratamos en el seminario después siempre he tenido que volver a ese grueso libro pues ahí está la cuestión la crisis pelagiana el semipelagianismo ha creado en la iglesia como una especie de pudor de miedo a tratar ese aspecto humano del ejercitamiento del acto de fe cuando es un campo que yo creo que debería investigarse más porque buscas en la bibliografía sobre el tema y no acaba de salir siempre te avisan siempre con la gracia de Dios por supuesto pero si estoy yo aquí ahora hablando es por la gracia de Dios cuanto más esa actividad pero es también humana y en ese sentido debe fortalecerse y lo dice el Papa Benedicto la fe crece y se fortalece creyendo es como las piernas se fortalecen caminando andando no pensando o jugando las cartas no las piernas se fortalecen caminando el andar se fortalece caminando el nadar se fortalece nadando y la fe se fortalece creyendo ahora veremos que significa esa creer no hay otra posibilidad que abandonarse en un crescendo continuo en las manos de un amor que se experimenta es más grande que nosotros pero nosotros lo fortalecemos sin dejar de ser un don es como otro ejemplo una imagen una persona operada del corazón le han hecho una operación importante bypass etcétera le han dado unos medicamentos le han inyectado unas cosas el hombre estaba muriéndose él no puede operarse a sí mismo él no puede darse esos medicamentos es una gracia completa que le dan vale ya se la han dado le han puesto una circulación nueva le han dado unos productos el hombre revive pero entonces le dice el médico no, no ahora tiene que caminar uno diría me quedo quieto en casa no, no, no salga poquito a poco y al final una hora caminando al día vemos a esa gente que está paseando por ahí por las mañanas o eso dando la vuelta a la ciudad camine porque esa gracia que ha recibido la tiene que fortalecer tiene que fortalecerla entonces es un acto suyo es un acto libre un acto personal que sería imposible sin la gracia que ha recibido antes de esa intervención externa todo ejemplo nos acerca a la verdad y nos aleja de la verdad también pero va por ahí la cosa en la fe en la liturgia se intensifica la celebración de la fe nos lo pedía el papa tiene que ser una ocasión de intensificar la celebración de la fe en la liturgia y participante en la eucaristía es decir la eucaristía es sacramento de la fe toda la liturgia decimos la fe confesiones expresiones pero eso podemos hacerlo con más intensidad o con menos esa es la cuestión hemos de redescubrir los contenidos de la fe profesada celebrada vivida y refada pero no solamente redescubrir los contenidos de la fe que sería una especie de didascalismo o racionalismo sino también hemos de reflexionar en la liturgia como el mismo acto con el que se cree y estamos ya acercándonos un poco a saber que es la fe y como hemos de orientarnos en ello hemos de hacer las celebraciones dice el papa más confesantes más protestantes hoy en día en Alemania etcétera no les gusta decir la iglesia protestante sino la iglesia confesante porque en realidad protestantes no es porque protestaran ninguna vez sino porque defienden la fe la liturgia y la religión como protestatio fidei es decir publicación profesión pública proclamación pública de la fe santo Tomás decía que los sacramentos sacramentas sunt signa protestantia fiden los sacramentos son una protesta de la fe pero protesta en el sentido por consiguiente hemos de hacer la celebración nuestra más confesante más consciente tanto en la fe saber lo que decimos y aumentar eso como aumentar el acto mismo con el que se cree nuestra actitud confesante no ser solamente escuchadores sino también habladores cuando se toca la lengua a los oídos del niño se le dice para que a su tiempo escuches y proclames los oídos y la lengua muchas veces no se hace esto en el bautismo pero está ahí no sé por qué lo han dejado como potestativo cuando es una cosa tan expresiva ¿no? oídos y lengua oír y hablar la liturgia como lugar de expresión y crecimiento de la fe sí la liturgia no es solamente eso están ordenados los sacramentos nos dice Sacrosanto en Concilium el 59 están ordenados a la santificación de los hombres es decir a entregarlos a Dios a consagrarlos a Dios a la edificación del cuerpo de Cristo en definitiva a dar culto a Dios pero también en cuanto que es un régimen de signos un régimen de palabras y de cosas signos orales visuales olfativos auditivos táctiles dicen cosas no solamente suponen la fe para celebrar la liturgia hay que tener fe se supone la fe sino que a su vez dice el concilio la alimentan la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas que por eso se llaman sacramentos de la fe por eso dice de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales se dan cuenta de por qué se hacen las cosas es verdad que pueden comunicar algo una insensación y dice bueno te comunica aunque no sepas muy bien lo que es aquello y por qué se hace comunica una música gregoriana aunque no sepamos lo que dice sepamos latín comunica o una música ortodoxa comunica pero si sabemos si estamos preparados conocemos los signos sacramentales las palabras que dicen pues será mejor para este esta vivencia personal del acto creyente y también para su comprensión su incremento como contenido de la fe bien es verdad que a veces los santos padres se inclinan decididamente por esta fe sin darle tanta importancia a la ilustración el otro día leíamos en San Agustín cuando hablaba del jubilus de ese canto en el cual no se dice nada dice que llega un momento en que los labradores los viñadores están tan contentos ya que vuelven que ya cantan sin decir nada la 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 una cosa así una aclamación sin decir nada dice eso es el jubilus y si nosotros en la iglesia también hemos de cantar a veces con jubilus sin esa especie de glosolalia es como cuando la gente canta en latín también y no sabe lo que dice pero tiene su valor en cuanto a ese jubilus ese abrirse a Dios pero también somos racionales no hemos de caer tampoco por eso mismo en un racionalismo en un didacticismo los medios de la liturgia que tiene para celebrar fomentar reavivar la fe ¿qué medios tenemos? la liturgia hemos quedado al principio que es una cosa delicada aquí no estamos en una liturgia puedo permitirme cosas que no haría en la liturgia como no sé decir una ocurrencia o preguntaros una cosa o el recurso a la pantalla podría también ser una cosa más rica en imágenes en la liturgia la liturgia es severa y tiene un lenguaje propio pero tiene unos medios para ello para fomentar la fe pero antes de todo hemos de haceros la pregunta metódica esta ¿qué clase de fe es la que deseamos reavivar o acrecentar? porque los medios serán diferentes y específicos para cada dimensión de la fe en la liturgia unas cosas incrementan o ayudan a una dimensión de la fe y otras a otra pero sin que se pierda la unidad de una virtud que es teologal infusa que otorga una luz y capacidad de aceptación y comprensión que viene de Dios que necesita la ayuda constante de Dios para mantenerse y crecer y por eso necesita de una asistencia pastoral como la que le ofrece la sagrada liturgia pero la fe tiene varias dimensiones los santos padres en la iglesia vemos varias distinciones diferentes sobre la fe la fe la fe la fe ya en el nuevo testamento es clásica la distinción entre que no es lo mismo la fe en los sinópticos que en San Juan que en San Pablo una distinción clásica y todo es fe pero es lo mismo y no es lo mismo entonces también la fe del cristiano tiene dos dimensiones en primer lugar los símbolos de fe de la iglesia el apostólico y el de los concilios me dice lo que es latino politano distingue entre credo y nun undeu en Jesucristo en Espíritu Santo y credo eclesiam et unan santa católica y en el apostólico más fuerte también credo eclesiam con un acusativo sin preposición este credere eclesiam y credere in Deum ha dado origen a un mar de tinta se ha escrito muchísimo sobre eso pero ya es una distinción creer en Dios significa es creer lo que es Dios el Dios cristiano que es uno solo que es creador etc pero también significa apoyarse en Dios me entrego a Dios soy un fiel el cristiano es un fiel de Dios pero sabe también como es ese Dios al cual se entrega se apoya en él mientras que credere eclesiam así directamente podría significar y lo recoge también veremos a Tomás luego una aceptación un complemento directo yo creo acepto como dice confieso que hay un solo bautismo confito en un batismo creo la iglesia recibo a la iglesia entera luego son dos matices en San Cirilo de Jerusalén esto lo leemos lo habréis leído ya lo menos treinta veces o treinta y cinco veces porque se lee todos los años en el oficio de lecturas de hace tres semanas lo leíamos pero es un tema clásico también en la catequese sobre el símbolo explicaba que hay dos clases de fe una es la que le llama la fe dogmática y es la fe por la cual se creen los dogmas y la verdad y la voluntad se adhiera a determinadas verdades es la fe dogmática es la fe que se te da en la catequesis y uno va asimilándola es una clase de fe pero hay otra clase de fe que es un don gratuito es la fe como don carismático del Espíritu Santo dice procura llegar a aquella fe que de ti depende es decir procura escuchar la catequesis estudiar la fe aprender y que conduce al Señor y así el Señor te dará también aquella otra que actúa por encima de las fuerzas humanas es la fe que dice le diréis a una montaña ven aquí y vendrá la fe que mueve montañas es la fe como virtud y la fe dogmática como contenido al acrecentar la fe hemos de ver que acrecentamos la virtud o el contenido más difusión que esta idea de San Cirilo ha tenido en Occidente la opinión de San Agustín con una distinción clásica que es la que el Papa Benedicto en Porta Fidei abunda en ella más está en el libro 13 de Trinitate y dice que aseguramos con absoluta verdad que la impronta de la fe en el corazón de cada uno de los que creen procede de una única doctrina pero una cosa es lo que se cree ea que creduntur es decir la fe como contenido como doctrina como verdades ea que es un nominativo plural pasivo ahí y otra es la fe con la que se cree fides qua creduntur estas cosas que creduntur las cosas que se creen la fides qua y la fides qua la fides qua es la fe con la cual se cree la virtud de la fe y la fides qua sería esa contenido de la fe más adelante Santo Tomás también distingue con su famosa distinción credere Deo credere Deum credere in Deum aquí Santo Tomás mete una frase más con credere Deo creer a Dios se expresa la confianza plena ya que es Dios mismo el que se revela y garantiza la verdad luego credere Deo no es propiamente doctrina sino que es la actitud de confianza dada por Dios pero también humana que puede crecer esa confianza orando creyendo viviéndola con los demás ahora lo veremos con credere Deum se cualifica el objeto de la fe Dios mismo en su vida interpersonal y el misterio credere Deum sería la fe como contenido también no en el sentido del símbolo sino un sentido diferente credere In Deum es aquello que decimos en el credo creo en Dios Padre Todopoderoso también se quiere explicar la relación interpersonal y de amor que se da entre Dios y el creyente una relación dinámica sé en quién he creído que dice San Pablo sé en quién me he apoyado en quién he puesto mi fe son matices distintos por eso el Papa Benedicto nos reclamaba la plenitud del acto de fe que es indisolublemente compuesto indisolublemente de adhesiones personales la fides qua esa fe carismática ese credere In Deum ese credere Deo pero también con doctrinas que es necesario conocer y profesar la fe no es un creer echándose a un vacío y ya está yo creo creo pero ¿en qué crees? es importante por eso hemos de redescubrir los contenidos de la fe en la liturgia fe celebrada profesada y al mismo tiempo hemos de fortalecer el mismo acto con el que se cree en la liturgia ¿cómo se produce un crecimiento de la fe como el mismo acto con el que se cree? la fe donde el espíritu la fides qua creditur credere Deo credere In Deum ese crecimiento ¿cómo será ello? en la liturgia empezamos por una profesión de fe como acto personal que es en el bautismo pero antes en la puerta en la entrada se decía y se puede decir todavía ¿qué pedís a la iglesia? recordar el bautismo ¿qué traís a la iglesia? ¿una hembra o un varón? y decían un varón ¿cuál será su nombre? Luis ¿qué pedís a la iglesia para Luis? y la respuesta era ¿cuál era? ¿eh? la fe no el bautismo la fe la fe y entonces decía el sacerdote si quieres tener la vida eterna tal y había ese rito también sobrecogedor ¿no? de entrar en la iglesia con la estola morada puesta sobre el niño y cruzar el umbral rezando todos creo en Dios Padre Todopoderoso ahora eso se ha articulado de otra manera más con el esquema catecumenal pero sigue estando ahí la cuestión eso está en el ritual es una contestación alternativa ¿qué pedís a la iglesia? el bautismo o también se puede decir la fe es más difícil de entender eso ciertamente es más difícil explicar que pedís el bautismo es una cosa bastante obvia ¿no? empezamos por ahí en la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo signo eficaz de la entrada por eso se puede bautizar a un infante a un niño pequeño ciertamente y se le puede confirmar y se le puede dar la comunión el otro domingo en la misa viene un matrimonio ruso con dos rusitos dos angelitos rubios una monada de cuatro años por ahí o tres años el niño con el padre la niña con la madre se acercaron allí a la comunión y el niñito con las manos juntas y así como nuestras madres cuando se acercan con el niño le tapan la boca ¿no? esa no esa me lo puso el niño delante y yo le dije el cuerpo de Cristo Amén y la nena el cuerpo de Cristo Amén ¿por qué no? ellos la catequesis uno va a una parroquia ortodoxa un jueves un miércoles ve lo mismo que en una parroquia nuestra el pope las catequistas los niños con los cuadernos con todo exactamente lo mismo que nosotros pero nosotros preparamos para recibir la comunión y luego Dios nos perdone para recibir la confirmación algún día cambiará eso pero los orientales dan catequesis a los niños para que descubran lo que están haciendo para que se den cuenta de lo que están haciendo del mismo modo que no primero se le enseña a un niño la gramática y después aprende a hablar no hablaría nunca sino que el niño habla y luego se le dice que es eso de hablar y hablar bien y los verbos y todo bien es un apunte quiero decir que la fe el otro día un niño tres años iba yo con el cáliz y la comunión a la madre a los niños a los niños les gusta asomarse a mirar el cáliz pero aquel era un anón pequeño tendría tres años se asoma el cáliz y dice la sangre de Cristo no lo dijo la mamá lo dijo él la sangre de Cristo hubiera dicho toma ¿por qué no? no hay ninguna razón dogmática que lo impida a lo mejor con más verdad que nosotros ahora a los 70 años momentos de fe momentos de fe en los cuales ese músculo humano de la fe como acto creyente se robustece hay momentos de adoración de presencia de irrupción en los cuales uno dice creo ora ejercita esa fe cosa que no puede hacer si está en un proceso diríamos pedagógico de escucha de aprendizaje o de alguna actividad colectiva hay que dejar momentos en los cuales uno pueda ejercitar esa adoración el Papa Francisco insiste mucho en la adoración en la liturgia como adoración cuando la iglesia ora canta actúa la fe de los participantes se alimenta y sus almas se elevan a Dios para intensificar la celebración de la fe en la liturgia pasa al 9 por favor hemos de tener presente que esa fe es una relación con alguien personal la liturgia no es nuestra ¿quién celebra la liturgia? Jesucristo pero Jesucristo en su cuerpo total el Christus totus que decía San Agustín lo repite muchas veces Cristo total cabeza y miembros esposo y esposa cuerpo y alma Cristo total es Cristo que pasa por eso veremos luego la actuación del ministro no puede ser tan prolija tan vistosa tan extensa nos dice el Papa Francisco que aparezca el ministro y no Cristo y acabe la liturgia o acabe la predicación y hayamos dicho que cura más majo y hemos estropeado el acto completamente porque lo importante es que hayamos tenido la experiencia del contacto con Cristo y esto es en cómo hacemos las cosas y cómo las explicamos la presencia de Cristo en la liturgia es múltiple es progresiva tiene un crescendo el rito de entrada no es del pueblo en algunas ocasiones sí domingo de ramos purificación vigilia pascual pero en general no la asamblea reunida se pone en pie y aclama con un himno a Cristo o con un himno del tiempo litúrgico a esa entrada que ya es una entrada sobrenatural una entrada precedida con las luces con el incienso con los ministros y uno dice no, no, no hay que ser sencillos yo no merece yo si aquí somos no, no tú eres un pecador como los demás de acuerdo ¿vale? sí pero en este momento estar investido del poder y la gloria aquella novela que debemos volver a leer otra vez del poder y la gloria de Cristo en una persona tan cobarde tan despreciable tan como aquel personaje de Graham Greene pero es el poder y la gloria del Señor pues en el siguiente deja que lleven incienso delante deja siéntate en la sede actúa con modestia pensando que eres solamente un sacramento un medio y que no puedes apropiarte la cosa no puedes apropiártelo en ti mismo y ser tú el que entras no has de contenerte es Cristo que pasa es Cristo presente en la palabra ya hablaremos de eso un momentito después es Cristo presente en el sacramento es Cristo presente en la asamblea porque cuando canta número 7 de la constitución de liturgia actúa la asamblea es Cristo el que actúa en ella la esposa con el esposo el que dijo donde dos o tres se reúnen mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos por consiguiente hemos de descubrir estos momentos de presencia momentos de silencio momentos de adoración descubrir los signos que acentúan esta adoración la genuflexión la incensación la mirada el bajar los ojos el levantarlos el silencio los momentos de silencio prescritos en la liturgia en los cuales ese músculo de la fe tiene que elevarse entre todos moverse silencio dice antes de empezar silencio en el acto penitencial silencio antes y después de cada lectura silencio después de la humilía silencio durante la presentación de las ofrendas en las cuales se puede decir bendito seas si quieres pero lo normal es hacerlo en silencio le tenemos miedo al silencio después de la comunión mientras evoluciones etcétera guardar esos momentos oremos abre las manos señor hay quien dice oremos ya con las manos abiertas no hay tiempo para nada y como dicen el silencio también es música el silencio también es celebración y dirá Jaime ha dicho que hay que estar callados toda la misa pues no no he dicho eso no he dicho eso la expresión confesante de la virtud de la fe es el amén amén es la fides en estado puro la fe carismática en estado puro el credere in Deo amén me da vergüenza decirlo sabemos de sobra esto el verbo es la raíz es amné el niño abandonado en brazos es verdad eso Juan Miguel si es que no me acuerdo decían entregarse como cambia todo igual ahora ya no es lo mismo entregarse en brazos de la madre el reposo es amén es una palabra de una lengua extraña a la nuestra pero nos identifica a todos los cristianos en la liturgia hispano-visigótica el orden de la lectura es realmente precioso primero se anuncia el título lectura de la carta del apóstol Pablo como dice San Pablo a los corintios y toda la asamblea contesta deo gracias que quiere decir en lenguaje cristiano estamos atentos obedientes nos hemos enterado vale puedes empezar deo gracias y lee el lector y cuando termina se sabe que ha terminado termina porque ha hecho una cadencia especial no porque diga verbo un domini ni nada de esto como en la misa nuestra recordáis la epístola se cantaba había una cadencia que indicaba que se había llegado al final de la epístola la asamblea dice amén a cada lectura es impresionante amén y que quiere decir sí no lo podemos traducir es un sentimiento y eso ese amén cuando se hizo la misa hispánica en el concilio los padres quedaron impresionados de aquel padre nuestro ¿no? pater nos terquies incelis amén santivice turno mentum amén advenia regnum tu amén al final de los siete amén es posible que hayamos dicho uno de verdad y todos juntos a la vez la liturgia no se puede reducir un acto evangelizador catequético concienciador una misa para el hambre contra el hambre una misa por no sé qué una misa para no sé cuántos comprometedora la liturgia aunque también sea todo ello la liturgia es comprometedora es evangelizadora es catequética es concienciadora pero la matamos cuando la reducimos una cosa de ellas y todo ello escuchando el antiguo y el nuevo testamento ciertamente el antiguo testamento nos habla sobre todo de una fe nos educa en la fe en el acto de fe en sí mismo de una forma especial es la fe como entrega en Dios en la historia de Dios un abandono en las manos de Dios un salir de la propia vida la fe de Abraham de Moisés del pueblo el acto de fe para el israelita no es un momento ocasional o esporádico no toca toda su existencia cotidiana desde que abren los ojos hasta que los cierra determina su sentido y su orientación por eso el israelita nos enseña como aprendió Jesús ese precioso libro así rezaba a Jesús niño toda la vida es una oración orar constantemente y Jesús dice que había que orar sin cesar y San Pablo lo dice también pero eso no es como el peregrino ruso o estar todo el día rezando rosarios o los monjes psiquiastas esos no vayamos a las costumbres israelitas lo que le enseñaron a Jesús lo que es la fe cuando abra los ojos di bendito sea Señor que separaste la luz de las tinieblas cuando pongas los pies en el suelo di bendito sea Señor que afianzaste la tierra sobre las aguas cuando te laves las manos y la cara di bendito sea Señor cuando cojas el primer alimento bendito seas y así como dice San Pablo recibirlo todo con una bendición que no quiere decir haciendo crucecitas a todo sino todo como una bendición gracias que grande eres Señor esa es la fe del Antiguo Testamento también en relación con la historia de Dios en un pueblo que es nuestra tenemos que leer el Antiguo Testamento tenemos que decir amén a las lecturas del Antiguo Testamento aunque sean historias sangrientas porque nos están diciendo que para algo vino el Mesías para que eso fuera de otra manera por contraposición que seguimos teniendo la guerra de Dios recordáis la película la guerra de Dios Fernando Rabal en el pueblo minero allá en Asturias la guerra de Dios ¿alguien se acuerda de ella? una gran película un peliculón pues la guerra de Dios sigue existiendo pero nos viene bien leer la historia de Josué o tal para decir ahora la guerra de Dios es con otras armas y de otra manera y además esta fe del Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento que lo leemos a continuación la fe asumiendo los valores del Antiguo es una fe en la persona de Jesús es fe en Jesucristo la fides Jesucristi expresión también muy compleja es la vida cristiana en su conjunto en Jesucristo se revela plenamente Dios a sí mismo nadie puede realizar este acto de fe si Dios no lo llama antes a sí mismo y lo atrae con su amor San Juan San Pablo nadie puede decir Señor Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo nadie puede venir a mí dice San Juan si el Padre no lo atrae luego el Antiguo y el Nuevo Testamento son necesarios en la liturgia esa palabra hay que liberarla no hay que adornarla tanto con introducciones y con explicaciones o con imágenes que la palabra la perdamos mientras proyectamos la lectura imágenes de la Tierra Santa o de pececitos yo que sé y músicas de fondo y una larga introducción no una munición distanciada distanciada que lee un monitor no en el ambón lo dice el Misa sino en otro sitio y nos dice si queremos bueno estamos leyendo estos domingos la carta a los Gálatas sobre el tema de la fe hoy damos un paso más punto hoy empieza la lectura o el Antiguo Testamento en relación con el Evangelio distanciado distanciado no es un sermón no nos pueden contar la película en la munición hay municiones que nos cuentan la película y Jesús dice esto y pasará lo otro porque el siguiente esto y dice bueno pues ya que no lean nada no la lectura hay que dejarla en su integridad déjalo ahí deja esa once el Papa Francisco nos dice una cosa muy fuerte en Evangelio en Gaudí en 22 la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir es una cosa que soltamos ahí no sabemos lo que va a pasar el Evangelio habla de una semilla una vez sembrada crece por sí sola también cuando el hombre duerme la Iglesia debe aceptar esta libertad inacerrable de la palabra que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas la palabra es palabra pero es también gusto olfato tacto visión porque actúa sobre un sentido que es el oído y se articula con un órgano fonador que es la palabra sí pero en nuestro cerebro la palabra suscita imágenes visuales suscita recuerdos olfativos suscita rumores movimientos tactos por eso hemos de respetar la palabra y no matarla ni ahogarla en la liturgia dicen los que han hecho encuestas que España desgraciadamente es el país de Europa donde peor se lee la Sagrada Escritura en la Iglesia y hemos avanzado algo pero no y por qué no pues porque no le damos importancia considerado más importante que participen los fieles que lea todo el mundo que no la palabra en sí misma y es una falta de respeto es como si tuviéramos unos magníficos alimentos que tenemos aquí que nos han traído tenemos una carne un pescado exquisito unas frutas frescas vamos a hacer la comida no, no aquí que participen todos hay que todo el mundo que coja el pescado bueno, entonces hay que respetarlo habrá que respetarlo hay que tratarlo con cuidado vamos a ofrecer lo importante es lo que vamos a dar no que lo toquen todos o que se haga de cualquier manera la palabra es lo mismo un rabino judío fue a la sinagoga y le dijeron maestro ¿leerás tú hoy la Torah? dijo no por el templo no, los quedaron todos rabino no quiere leer dice ¿por qué? dice porque Dios según dice el libro de Job dice no sé cuántos la Torah la ley primero la contempló la valoró la sopesó y luego la promulgó por eso antes de anunciar la ley hay que contemplarla considerarla y después decirla como no he tenido tiempo de hacer todas esas tres cosas no leo vamos a ver eso es lo que se llama un signo profético de estos ¿no? de que naturalmente que aquel santo varón hubiera leído magníficamente la ley esa que él había estado estudiando toda su vida pero quiso hacer ese gesto de decir no por el templo porque se lo habían dicho en ese momento el leer fijaros esto lo que nos viene a decir en muchas cosas nuestras es decir la fe se ejercita en la liturgia como el acto mismo en el que cree pero hemos de propiciar estos elementos pastorales que hemos ido diciendo el canto todos juntos fortalecemos nos sentimos unidos las posturas la adoración el silencio los signos de la presencia la fe también crece en la liturgia como redescubrimiento redescubrir los contenidos de la fe profesada celebrada vivida y rezada la fe dogmática la fides la fe profesada en la iglesia profesamos la fe con todos sus artículos y unas veces decimos creemos en los concilios Porta Fidei 10 en los concilios los obispos los símbolos de la fe están redactados en plural creemos vis deuomen credimus creemos cuando decimos creo el más propio de la profesión de fe bautismal personal crees credo singular pero en la iglesia es el credimus preguntáis por qué decimos creo en nuestra misa traer una larga historia es que llegó a través de la misa privada no de la y en fin cuando aquí en España pusimos el orinario de la misa en castellano siguiendo el concilio tercero de Toledo y todo pusimos creemos en un solo Dios padre todo ¿os acordáis? después hubo una polémica tremenda y hubo que volver al creo en singular bueno vale la vida se hace así supongo que se hizo muy bien y estamos en ello entonces sí de hecho el ordenador de la misa dice creo en Dios padre todopoderoso es la fe también en el sentido bautismal y personal de la fe hemos de valorar ese símbolo de la fe no solamente como un contenido memorístico sino que es algo entregado y confesado es algo que es una tradición y una redición el domingo de Ramos era el antes de ser de Ramos domingo de pasión era el domingo de tradiciones simboli era el domingo del símbolo en el cual se recibía el símbolo como la mitad de una cerámica rota y tenían que juntarlo con la otra mitad luego el sábado santo ¿no? el símbolo significa el reconocimiento tú eres cristiano creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra se juntan los dos se reconoce como cristiano por esa recitación todos nos reconocemos como cristianos pero esa fe la hemos recibido se nos ha dado no la hemos creado entre todos la liturgia educa pues en la fe forma nos da contenido a la fe a través del año litúrgico la gran pedagogía del espíritu la palabra de Dios con la fuerza del espíritu que alimenta la fe la palabra de Dios nos anima a seguir pero también nos enseña escucha Israel y escuchamos las palabras de Jesús maestro de los apóstoles y también en la liturgia la fe profesada se incrementa con la homilía como partir el pan de la palabra la verdadera homilía el verdadero palabra de Dios es verdadera palabra de Dios la homilía decía Benedicto que una de las pruebas de la sobrenaturalidad de la fe es que la gente la conserve a pesar de las homilías que se escuchan en fin no es una persona frívola precisamente quien lo dijo y realmente no escuchamos las lecturas no escuchamos nosotros mismos no escuchamos y los fieles no escuchan porque la cosa no funciona realmente homilía quiere decir conversación sencilla en griego había otras palabras más importantes para los grandes discursos de demóstenes de tal los preparaban y eran grandes oradores homilía es otra cosa San Agustín tiene dos frases sobrecogedoras están ahí un poco grandecitas dice suena el salmo es la voz del espíritu suena el evangelio es la voz del espíritu sonat sermo divinus palabra divina la traducen a un homilía divina sermo divinus es la voz del espíritu es muy fuerte eso pero en otra ocasión dice que no es algo matemático veremos que en otro sermón en el sermón 17 dice una precisión sobre esto luego siempre que hablo yo es la voz del espíritu cuando el lector sube a Lambón porque a Lambón se sube lo que quiere decir es Cristo quien nos habla cuando el predicador comenta la palabra si dice la verdad si es fiel a la palabra ahí está la precisión es Cristo quien nos habla si Cristo guardará silencio yo no os podría decir lo que en este momento os estoy diciendo Cristo no está tampoco silencioso en vosotros cuando cantáis no es por ventura Cristo mismo quien canta por vuestra voz si Cristo estuviera ahora callado yo no podría estar hablando porque ya lo dijo Jesús en el discurso de despedida muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena y ese es el espíritu que ahora habla en la palabra de Dios predicada explicada a los fieles la verdad plena que se actualiza en el tiempo con idiomas y con formas y con estructuras mentales que van cambiando muchas cosas me quedan por deciros y para eso nos tienen a nosotros luego la humilidad debe ser verdadera si lo que se dice es la verdad y es algo que termina con una invocación lo estamos leyendo todos los días la liturgia de las horas las humilías de los padres al cual sea la gloria por los siglos de los siglos y toda la gente puede decir amén pero como vas a decir amén a un predicador que está constantemente diciendo yo pienso yo creo o habéis oído que se dice pero yo creo que en realidad había que decir esto o no sé cuántos o esto ha de ser de esta otra manera porque tengo que decirle amén pues le diría oiga si me deja hablar a mí ya le habría dicho algunas cosas mientras ha estado hablando ya le habría dicho dos o tres cosillas pero ahora al final yo amén ¿por qué? ¿porque usted lleva una casulla lleva una estola? no no le digo amén porque está constantemente diciendo que lo que está explicando es su visión personal de las cosas amén no la lectura de hoy de San Juan Damasteno la cual él dice su vocación sacerdotal de predicador es algo impresionante en el sentido espiritual que tenían esas personas de su función de predicadores gente tan grande tan importante dice el Papa Benedicto que se deberían depurar las homilías depurar los lugares comunes lugares comunes previsibles muchas frases de las homilías si se quedaran cortadas a mitad las acabaríamos por ejemplo a cada uno de nosotros hay quien repite la cada uno de nosotros constantemente o Dios que nos ama y no sé qué ya lo sé lugares comunes en estos tiempos cállate calamitosos que nos ha tocado vivir de cambios fundamentales que nunca habían ocurrido etc lugares comunes la familia tan atacada en estos momentos lugares comunes la forma siempre igual de empezar y acabar es decir cuando empezamos una homilía diciendo queridos hermanos el evangelio de hoy hemos cortado la comunicación con la gente ya hemos acabado no puede empezar así una homilía el evangelio de este domingo porque no es el evangelio de este domingo es la palabra de Dios que nos ha hablado es que Dios nos ha dicho entonces hay que empezar de una manera que digamos no es una reseña es una forma normal de empezar y los noticiarios nunca empiezan de la misma manera los locutores tienen una entrada y tienen una pantallita que les va saliendo y el inicio de la noticia uno cae fuera se acabó forma siempre igual de empezar forma siempre igual de acabar y lo peor lo peor que ya mi madre me lo decía hay dos cosas sin aguantar en los sermones madre oye muchos sermones en su larguísima vida tenía sus opiniones dos cosas nefastas decía ella nunca digas hijo mío al empezar voy a hablar de cinco cosas porque eso cae como un pomo sobre la gente cinco cosas vamos todavía por la tercera y segunda cuando terminas termina no recomienzas otra vez una vez con un obispo yo pensé que había terminado y me levanté en la catedral y me vio por el rabillo del ojo y recomenzó recomenzó pero bien ya no me siento no me levanto más hasta que aquí todo el mundo haya dicho amén no se mueve nadie aquí es decir recomenzar recomenzar asociar una idea a la otra y hablar con un periodo diríamos de espirales porque al fin y al cabo Dios nos habla como una familia la familia la familia vive en un municipio el municipio que cual los obreros el sindicato la doctrina social de la iglesia y es una especie de espiral que arranca otra vez arranca otra vez por asociación de ideas de una forma interminable esto nos puede ocurrir de hecho deberíamos ir a misa con más frecuencia a los sacerdotes yo agradezco que voy a misa hay muchas misas en la catedral hay muchas misas y también después vas por ahí y es asombroso ir a misa todos celebráis misas pero ir a misa y oírse una misa entera hay que echarle ganas a veces la extensión insufrible lo dice el Papa Francisco dice el Papa Francisco lo dice que el texto completó hay predicadores muy buenos hay oradores que son capaces lo dice en la Evangelii Gaudium que pueden estar hablando una hora y tener a gente entretenidísima una hora hay gente capaz y tres horas también hay gente impresionante hablando pero dice en ese caso ya dice Jesucristo ha desaparecido solo aparece el orador fíjate la liturgia estas de los evangélicos y tal son oradores y ahí sale el Señor ahí hablando 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 y hacen cosas y sacan cosas y se pone a cantar el coro a mitad extensión insufrible grandes autores lo dicen cardenales gente así y lo he oído ocho o diez minutos en la homilía no puede durar más y hemos de hacernos el propósito llevo cronometrando mil días hace tiempo quince minutos veinte minutos en los sacerdotes normales son entre nosotros no puede ser no puede ser pongamos a un fiel con un cronómetro no puede ser ocho minutos y sobran tres que es para el principio para el final para los suspiros para los silencios y cosas de esas yo mira testimonio personal la verdad es que la cámara esa de cine me fastidia horriblemente yo digo mi sala una en la catedral y bastante gente está lleno aquello cantamos el canto de entrada munición señor ten piedad santo anunciamos tu muerte cordero de dios comunión final todo lectores la misa me dura exactamente treinta y siete minutos ni uno más ni uno menos treinta y siete minutos dura la misa con todo demasiado pero oye un momento órgano composición al ofertorio todo el montaje treinta y siete minutos porque lo que alarga la misa aparte de que somos a veces lo hacemos muy mal se nos hace larguísima las evoluciones se nos hace larguísima otras cosas es que el sermón es demasiado largo dice el papa actual la homilía no puede ser un espectáculo entretenido no responde a la lógica de los recursos mediáticos sacar un peluche a mitad o cosas de esas no es que hay quien lo hace hay quien en América eso en Alemania va al predicador con una maleta y empieza a sacar cosas de la maleta pero si eso está muy bien pero para otro tipo de comunicación para otro momento para una catequesis para una clase para eso está muy bien si lo hemos hecho tantas cosas hemos hecho pero no es la homilía si la homilía se prolongara demasiado afectaría dos características de la celebración dice el papa dos características la armonía entre sus partes y el ritmo es decir la armonía entre sus partes es decir que se comería un espacio y lo demás queda como marginado y el ritmo mismo de la celebración es una parte de la ofrenda es el diálogo entre Dios y los hombres en los cuales el predicador es un medium es un mediador que facilita ese diálogo de Dios y el hombre el Señor y su pueblo se hablan de mil maneras directamente sin intermediarios Dios y el hombre se habla pero en la homilía se quiere que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos de manera tal que después cada uno elija por donde sigue su conversación uno lo mueve lo conduce a la cuestión después la forma de hablar recursos recursos del papa aquí están citados las páginas el primero es un recurso espiritual dice que la homilía debe inspirarse en la conversación de la madre la madre el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien porque se sabe amado y no dice el padre dice la madre será amado y entonces como se siente amado pues acepta lo que le dice su madre y dice la madre aprende del hijo el espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos donde se enseña y aprende se corrige y se valora lo bueno así también ocurre en la homilía dice que hay que ser positivo lenguaje positivo no dice tanto lo que no hay que hacer sino lo que podemos hacer mejor es evidente que negativamente no hacemos nada bien del todo que hacemos bien del todo en todo lo que es nuestro día pero hay que decir señores te están esforzando que estáis haciendo bien valorar en primer lugar lo que la gente hace bien aún la gente más que aparentemente no hace nada bien decían en un convento el padre Juan es un biblista famoso el padre Manuel es un misionero tremendo el padre José es un caritativo con los pobres y tal el padre Juan es un erudito dice uno y el padre Manuel dice ese confiesa muy bien entonces todo el mundo hacía algo bueno y es verdad aquí no sobra nadie pero si vamos ya con una visión negativa y sobre todo proyectada vosotros 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 el mundo el mundo el mundo pues ese mundo tan malo también tiene cosas buenas y a partir de ahí hay que levantar el tema discurso paterno y materno dice uno se admira de los recursos que tenía el señor dice el papa recursos para cautivar a la gente común y si yo creo que lo más importante era la mirada de Jesús hacia el pueblo cuando hablaba lo que decía pero como lo miraba cuando hablaba y cita no temas pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha parecido bien daros el reino dirigimos a la gente con ese tono no temas pequeño rebaño no temáis si vamos juntos vamos a escuchar a Dios y aterrizar en una realidad concreta en el sacramento mismo que estamos celebrando dice a veces hablamos como hemos aprendido en el seminario con palabras no se trata de verdades abstractas ni de fríos silogismos la humilidad no puede ser genérica y abstracta decía Benedicto genérica que quiere decir que sirve lo mismo para un convento de monjas de clausura que para un colegio de enseñanza media exactamente lo mismo eso quiere decir genérica sirve para todo y al contrario específica y abstracta pues gastar palabras abstractas por ejemplo el amor la libertad la fe la caridad Dios la religión la familia son verdades abstractas o lo importante de todo es vivir en Cristo y eso como se come que quiere decir exactamente porque no será lo mismo en un colegio de enseñanza media que en un comento de clausura en el fondo todo es lo mismo pero no es lo mismo en el fondo es amarnos eso es una verdad genérica y abstracta eso no dice nada eso lo han dicho hay que luchar por la paz eso lo han dicho desde Hitler a Stalin a Rubel a Rajoy todo el mundo lucha por la paz todo el mundo ha buscado la paz ¿quién ha dicho que busca la desgracia de los hombres? ¿quién ha dicho que busca la guerra? ¿quién ha dicho que busca tal? nadie ni los tiranos más tremendos que ha habido en el mundo ¿cómo se concreta? ahí está la dificultad y las imágenes imágenes la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien hablar con imágenes que no es lo mismo que hablar con ejemplos o comparaciones o metáforas no es lo mismo a veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar por ejemplo esto es como si pero esos ejemplos suelen apuntar solo al entendimiento sin embargo las imágenes ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir mira en un momento de mi vida que estaba yo en duda sobre mi movimiento tal estaba un poco en crisis de cambio destino y tal escuché una homilía en una primera misa y me hizo cambiar radicalmente la decisión de hecho esa noche llamé al obispo y cambió ¿qué fue lo que me cambió? aquí hay homilía me cambió pero yo no recuerdo nada de la homilía de lo que se dijo recuerdo una imagen que dijo cuando el predicador le dijo al misa cantano subirás a la cruz y eso es lo que me impactó y lo único que recuerdo del sermón eso de la idea de la cruz ahí plantada y subirás a la cruz no es una metáfora no es una es como si fueras a subir a la cruz no no es una cosa directa subirás a la cruz y eso se me quedó y dije pues yo también tengo que subir a la cruz y por consiguiente esto lo tengo que orientar de otra manera esa es la cuestión la imagen empezamos hoy el pueblo de Dios es como una viña que se cuida y el cuidado del labrador y eso sería una comparación no la imagen es lo siguiente mi amado tenía una viña ya está una viña uno dice imaginaros una viña no 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 ahí está la viña cada uno piensa la viña como quiere una piensa grande otra pequeña otra verde otra piensa de tal pero no empieza a describirla no cada uno se imagina la viña que quiere ¿y qué pasa en la viña? pues eso pasan muchas cosas pueden entrar los jabalíes y devastarla puede también olvidarse de ella puede pueden pasar tantas cosas en una viña y la imagen se queda ahí es que somos racionalistas lo mismo que las imágenes los iconos ¿no? los iconos las imágenes antiguas nunca tienen letreros debajo no hay letreros la unidad temática termino con eso y a mí me tocó leerme todas las obras de Saturnino el fundador de las hermanitas de los ancianos desamparados fui el censor teológico y en otras obras me tocó leerme disfruté un manual para predicadores don Saturnino conservó todas sus homilías escritas desde diácono hasta que murió por consiguiente me encontré delante tres montones de cuartillas escritas a pluma desde su tiempo de diácono hasta que se murió era un gran predicador un hombre que lo llamaban por los pueblos y tenía humilías también genéricas de la Virgen del Carmen por ejemplo de San Antonio pero lo tenía desde todos los domingos las escribió toda su vida y decía en su manual de predicadores escribe primero quita suprime y después no te lleves el papel lo tengo delante pero habla no leyendo no leas nunca pero escríbelo primero habla de una sola cosa es que hay tres lecturas es que sintetízalo habla de una sola cosa y hablarás otro año ¿cuántas cuaresmas tiene una persona en su vida? porque lo tienes que decir todo un solo tema unidad de tema y la brevedad por supuesto insiste insiste a don Saturnino muchísimo escribir y dice el Papa y termino con esto de verdad dice Francisco dice donde esté tu síntesis allí estará tu corazón que cosa más grande desde que lo leí eso estoy pensándolo en en el Evangelio y Gaudium donde esté tu síntesis allí estará tu corazón y dice con la síntesis se puede hablar a cualquier público a cualquier persona es decir primero hay que dejarse interpelar por la palabra la lección divina el predicador valorarla sopesarla como decía aquel rabino y después llegar a una síntesis ¿qué me dice Dios con esto? que en este momento de la vida tengo que esperar de esta manera y que Dios me espera a mí también de esta manera la síntesis eso es hay que escribir primero hay que preparar la homilía el lunes o el martes el viernes tirar a la papelera y el sábado pensar que yo doy gracias a Dios porque estoy escribiendo la homilía reescribiéndola desde hace 40 años desde que empecé porque primero con el servicio de la palabra después con paraula ahora con internet pues tengo que y a veces me dicen ¿por qué no escribes un libro? te he comentado todo el año litúrgico digo pues porque cuando abro el archivo de hace 3 años se me cae a los pies y digo ¿esto lo escribí yo hace 3 años? ¿el mundo ha cambiado? ¿mi entorno ha cambiado? y entonces sí la idea lo básico tal sí pero tienes que volver a reconstruir toda vez a abordarlo otra vez encima a recomponerlo añadir un texto nuevo una situación nueva Vaticano II han dicho el mundo del Vaticano II no es el nuestro ahora cuando habla de la adaptación a las realidades del mundo y todo en aquel momento el Vaticano II era un mundo distinto al de ahora pero es que estamos el mundo de Kennedy Khrushchev Zazescu Castro si entonces Zazescu y Castro eran los buenos eran el modelo decían de convivencia del cristianismo con el socialismo y todo eso y más cosas en otro mundo cuando hablo de las nuevas realidades del mundo esas nuevas realidades de hace 50 años no son las nuevas realidades de ahora por consiguiente donde esté tu síntesis ya estará tu corazón hay que sintetizar en una sola idea para que luego esas ideas se encarne en la realidad concreta de nuestro momento actual que no es el mismo el de ahora que el de hace 5 años y el de hace 3 años en fin yo creo que la lectura de estos textos importantes que he recogido aquí sobre la humilía también hay algunos de ellos que los envié ya los habéis recibido todos en una intervención que me pidió el señor arzobispo para el consejo del presbiterio y que después lo mandaron a todos fue una una bondad suya hacia el tema y también y ahí había muchos textos importantes de Aldazaba o de otros autores que creo que vale la pena ver Buenos días a todos felicitarte por tu conferencia amena e instructiva y una pregunta que es un poco de andar por casa en el sentido de que relacionado con tu tema que piensas tú si influye en la fe estas a modo de costumbres que se están introduciendo en la liturgia en las que es fácil ver en algunos sitios se ve con frecuencia que por ejemplo en el saludo inicial saluda toda la asamblea en el nombre del padre del hijo del espíritu luego cuando el sacerdote bendice al final también toda la asamblea dice las palabras de la bendición ¿no? ¿crees tú que estas costumbres que se están deslizando con más o menos relieve tienen su incidencia en la forma de asumir la fe comúnmente? Eso se pierde por la forma como se hace si se hace de una forma rutinaria pues toda la gente se va cogiendo es como cuando si estás en la misa en la plegaria eucarística y paras a veces paras en seco y notas un murmullo que sigue toda la gente rum 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 ¿eh? una consagración por ejemplo pero eso es debido a la rutina si gastamos siempre la misma plegaria eucarística la gente acaba repitiéndola murmurándola si decimos pero es muy diferente empezar el nombre del padre el nombre del padre del hijo del espíritu santo como si fuera una clase a empezar pues de distintas maneras en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y entonces es el momento en que la gente entra amén es que es así es que en la liturgia católica y ortodoxa y georgiana y copta y romana es un género cantado es una ópera o si me diríais es una zarzuela donde hay la tierra es cantable nuestra liturgia es tan la hemos empobrecido como si dijéramos que íbamos a representar la semana que viene a Ida y nosotros y le dieron un papel a uno y nos sacaron un papel y dijera celeste Ida forma divina místico serto divita e fior y todos nos cogiéramos a toda vez gloria le chip to iside que el sacro sol proteche habríamos hecho Ida nosotros aquí pero eso es Ida la liturgia es igual es un género es una letra para ser cantada pero en vez de cantar la liturgia hemos pasado a cantar en la liturgia y de esos males de esos vientos vienen esos polvos y de esos polvos vienen esos lodos no hay remedio siempre la misma plegaria no cantar la fórmula de la consagración como está en la misal no hacer la doxología final pues hace que al final toda la gente pues toda la gente dice toda la misa a ver el problema que tenemos a la cosa práctica de cada día es que normalmente la iglesia es sacramental es fundamental eso pero la escenificación o la celebración litúrgica la gente de cierta edad hacia abajo no entra en ese signo sacramental les cuesta aceptar o reconocer o vivir o celebrar eso la seguridad de la iglesia a la gente joven de hoy a partir de cierta edad les cuesta entrar no hay manera y cada vez somos menos en ese sentido hay menos gente que participa de la liturgia más que en momentos excepcionales en cosas es verdad que como has dicho destruir el concilio es la cumbre que tendríamos que educar e instruir y preparar para pero ¿qué medios disponemos? hace 40 años decían que dada la edad que había en las iglesias dentro de 30 años no quedaría nadie en las iglesias y la mayor parte de la gente que había hace 40 años en las iglesias ha muerto la juventud es una realidad muy variable muchas juventudes por ahí ahora yo creo que es que hemos de hacer un giro copernicano en todo el planteamiento de la juventud y de la infancia en el planteamiento pastoral de la iglesia ahora hablo yo no el señor creo que nos equivocamos radicalmente y hay un montón de documentos de la iglesia desde el documento de Medellín hasta después que contradicen esta práctica pero insistimos en ella la gran equivocación nuestra es la siguiente eduquemos niños pequeños pero se equivocaron también los marxistas los estalinistas y los nazis se equivocaron también con eso hay que coger los niños lo más pequeños posible y educándolos como niños en el perfecto socialismo en el perfecto cristianismo los valores tendremos unos niños unos jóvenes los jóvenes serán mayores unos matrimonios unos adultos etcétera eso es letal estoy convencido me convencí por otras cosas y también leí también un libro Dios hablará esta noche un libro maravilloso belga sobre el tema la psicología evolutiva creo que estamos equivocados radicalmente y hay grupos cristianos que no actúan así y les va muy bien es al revés el modelo es el cristianismo adulto y el niño y el joven debe vivirlo como niño como joven pero pensando que el futuro es el cristianismo adulto el que celebra en el que viven y actúan los adultos porque si hacemos un cristianismo infantil y queremos que los adultos se adapten a los niños cuando el niño deja las cosas de niño abandona la religión y si creemos que los monaguillitos serán los monaguillazos de mañana estamos muy equivocados cuando les crecen los cuernos el rabo y las pezuñas lo dejan lo dejan y si tenemos la confirmación como el sacramento culmen de la edición cristiana error dogmático ya que no herético pero sí dogmático y no hablamos de la eucaristía penitencia y el otro día me decía uno tres años de confirmación cinco años de confirmación digo peor cada vez peor porque cuando llega al final dirá llegado al culmen de la vida cristiana el culmen de la vida cristiana es la eucaristía no la confirmación la eucaristía de cada domingo en el cual tú has vivido desde niño y lo tenemos el oriente al revés cuando otras realidades humanas funciona de otra manera no hay un cristianismo niño ni joven tú tienes un equipo de fútbol permita esta comparación te hacen un entrenador de un equipo de fútbol del Valencia club de fútbol por ejemplo del Barcelona con niños de seis o siete años ocho años muy bien se adaptará a los niños en que jugarán con un balón más pequeño tendrán un campo de fútbol más pequeño los tiempos serán más cortos pero las reglas de juego serán las mismas que las de los adultos y al niño no le dirán puedes tocar el balón con las manos no, no solo con los pies y no le dirás te puedes sentar cuando quieras no y al portero le dirás no puedes salir de esta raya es que son niños no, no, no puedes salir de esta raya y el niño jugará como niño pero quiere ser y le dirás tú yo veo una camiseta donde pone cristiano ornado casillas o algo así y él quiere ser como el adulto entonces en la iglesia nuestros niños y jóvenes tienen que ayudar a misa para ayudar a misa como su padre su tío su abuelo su hermano mayor que está ahí ayudando a misa tiene que ir a misa porque va su padre su abuelo a misa su hermano no porque su padre viene a su misa porque el día que él se haya quedado de ser niño pues como pasa con mis sobrinos y con todo el mundo se ha pasado a todos ya no vas a misa es que ya no hay junior es que ya no hay confirmación pues ya no hay misa es decir lo siento aparte de todo el hedonismo el materialismo todas las cosas que ocurren yo creo personalmente que tenemos la pastoral equivocada y que hemos de invertir los términos el modelo es el cristianismo adulto y los niños y los jóvenes se bautizan como San Pablo se bautizó con toda su casa ahí se bautizó todo el mundo los infantes los esclavos los siervos todos pero el modelo era el alimento sólido se empieza dando leche dice San Pablo tal y ese es el ideal y si no lo cambiamos eso pues seguiremos amargándonos tenía un grupo tan precioso de confirmación y ya no me queda nada tenía unos acólitos que parecía y cuando parecía que estaban tan devotos tan todo tan cual han dejado de ser monaguillos pero tío no sabes por psicología lo que es la infancia adulta no sabes que los niños llegan a un momento de adultez en la infancia que son perfectos que todo el mundo quiere dar clase en los colegios en quinto de GBA anteriormente que es cuando el niño lo aprende todo y lo coge todo y es una maravilla pero después todo eso se descompone como el gusano de seda dentro del capullo se descompone y puede ser otra cosa no sé si te ha servido de algo pero va por ahí el asunto aparte de que hay muchas juventudes distintas hoy en día y yo creo que la juventud es un atractivo por la liturgia bien hecha por todo eso pero hay que empezar paso a paso no enfrentarlos directamente con la liturgia con un grupo de jóvenes a meterlos ahí no es el mismo que si metes a un grupo de G no sabes en una ópera o la metes en un partido de fútbol o en cualquier otra actividad que no haya sido iniciado progresivamente parte por parte de lo que significa aquella probablemente dirá interesante pero mi pregunta es cómo conjugar en cierto sentido en la liturgia o precisamente en la celebración esos signos o detalles que uno se emplea para llegar con el mensaje en este caso a la comunidad a la asamblea se me viene a la mente en este momento ciertas acciones que muchos compañeros sacerdotes realizan es decir durante unos minutos previos a la eucaristía se realiza prácticamente un tema netamente que tenga que ver con la liturgia un tema netamente que tenga que ver con la formación netamente de cristianos sabemos bien que durante durante las celebraciones o durante la pastoral que nosotros llevamos cuando uno convoca a la gente para una reunión prácticamente nuestra voz no es tan escuchada y la única oportunidad que tenemos nosotros para ilustrar formar a nuestra gente es en una eucaristía donde allí quizás también tradicionalmente vienen muchas familias vienen muchas personas ahora bien cómo nosotros aprovechar esa instancia ese momento sumamente importante que aún tenemos gracias a Dios para formar a nuestra gente y no solamente reducirnos un espacio de 35 minutos o 37 minutos sabiendo bien que después si tú quieres realizar otra jornada quizás va a ser muy difícil para la gente para las familias incluso muy poco aceptada por ellos queremos que la liturgia sirva para todo se descompone la misma liturgia a no ser que estemos en comunidades en lugares donde la gente tenga mucho tiempo o toda la mañana tenga otra cosa que hacer o no sé viva en otros ambientes que permitan un antes y después de la liturgia un reunirse después comer juntos etcétera pero la nueva evangelización tal como está planteada casi todos los métodos la idea es precisamente llamar a la gente motivarla reunirla en grupos es un poco lo del tea party quedar un día para café buscar temas hacer ciclos de cosas formar ya más especialmente familiarmente y tal y luego todo eso confluye en la liturgia pero no ser la liturgia el medio para todas esas cosas porque la liturgia es un mensaje universal simbólico y los símbolos también hay que dejarles que vivan si tú pasas por el medio de la gente asperjándola con agua bendita es que no es una cosa sola es un signo tan pluridimensional tan cambiado que a uno le foca un sentimiento de perdón de los pecados otro de la acción de gracias otro de no sé qué otro piensa en la hierba que crece con la lluvia otro déjalo existir así la comunión es tantas cosas a la vez amor sacrificio entrega subir a la cruz todo eso es la comunión amén la sangre de Cristo amén es tantas cosas y no se puede hay que hacer más cosas no se le puede yo soy de en fin me digo mucho de la liturgia pero es que a la liturgia no se le puede pedir lo que no puede dar no se le puede pedir lo que no puede dar hay que hacer otras cosas ahora por ejemplo ahora empezó una iglesia de equivalencia del centro los domingos por la tarde oración por la tarde en la iglesia San Nicolás ahí en la calle Caballeros oración ponen música una música suave una cosa silencio no hay sermón no hay nada pues el domingo pasado estaba aquello así así de gente muy bien pues agradecemos a don Jaime Sancho su presencia además convalesciente de la operación del menisco el martes pasado y le agradecemos sobre todo sus reflexiones siempre tan sugerentes tan sugerentes y tan estimulantes para nosotros nos veremos si Dios quiere pues el próximo miércoles donde nos hablará el padre José Ramón López de la Osa de la cuestión de la evangelización y de la misión en todo el ámbito de la sociedad y de la política hasta entonces gracias buenos días